Cristo es exaltado, cada lengua le confesará. Gloria al Rey del Cielo, serafín y santo cantarán. La creación gobierna, Él es santo y Señor. De su trono vino Jesús por mí, prueba de su amor. Cristo es más que un hermano, a mi lado siempre está. Yo sé que nunca me abandona, el temor me quitará. Cristo es más que un hermano, en su amor me apoyaré. Cristo Rey, Salvador, Gran Señor, y además es mi amigo mejor. Gloria, gloria a Cristo, sólo Él merece mi honor. Es mi fortaleza, es mi roca y consolador. Es castillo fuerte, fundamento de mi fe. El que no peco se sacrificó, a su viña iré. Cristo es más que un hermano, a mi lado siempre está. Yo sé que nunca me abandona, el temor me quitará. Cristo es más que un hermano, en su amor me apoyaré. Cristo Rey, Salvador, Gran Señor, y además es mi amigo mejor.